hola que pasa gentecilla de youtube bueno sé que el otro día dije que iba a hacer un vídeo pero bueno era un pequeño calentón y decidí no hacerlo hacerlo más que nada porque implicaría también hablar de terceras personas y eso y bueno en mi instagram ya explico más o menos también otros motivos y decidí no hacerlo mejor vale de momento si hostia tengo que ordenar un poquito eso todo eso es lo del chon todo eso son las cositas del chon pero bueno a ver que no te ha pegado la cámara vale es que no me acostumbro no me acostumbro bueno y eso y a ver ahora y así ya tengo curreles ya tengo curreles me llamaron ayer por la tarde no entiendo esa manía de llamar los domingos pero bueno me llamaron ayer por la tarde para burger king empiezo el viernes empiezo el viernes y ya tengo currito es firmar contrato ahora mismo he llegado hace un cuartito de hora 20 minutos que está hablando con mi mami ahora y explicándole todo y ya ya está ya está ya vienes empiezo a currar que descanso y ya hemos hecho nuestra primera venta en dandangigstash y ya hemos hecho nuestra primera venta un videojueguito no es mucho pero por algo se empieza así que para adelante no se puedes montar algo y que la primera semana tenga ya millones que tengas un pelotazo de la hostia y que sea algo de la reche pero no es el caso y esto requiere trabajo y dedicación como todo en la vida ya sabéis que si te obsesionas con el dinero al final no vas a tenerlo así que yo me obsesiono con estar feliz hacer lo que quiero y trabajando día a día para llegar a donde quiero llegar me de mucho dinero me de poquito creo que esa es la clave de la felicidad y por lo tanto del triunfo en la vida y aquí voy a estar contando mi viaje con todos vosotros hacia esa felicidad y poco más tengo que decir ayer fui al cine a ver detective pikachu gracias joshua porque me invitó joshua me pagó la entradita y me llevó en coche y todo parecía una cita parecía una cita me damos joshua y yo de buen rollito y no se lo podría agradecer nunca todo lo que está haciendo por mí también así que muchas gracias joshua y ya está ya está ya está ya está ya está ya está ha sido un fin de semana tranquilito mucho trabajo en la tienda ya tenemos página web ya en cuanto ponga más productos y eso porque hay como cuatro o cinco cositas en cuanto ponga más productos ya en la página por si os interesa y poco más tengo que decir que vengo de firmar el contrato y empiezo el viernes estoy muy contento ahora sí que ahora a reconstruir mi vida tal como tengo planeado a seguir los planes y los pasos son pasos que tengo que dar no hay límite de tiempo porque estas cosas llevan más menos tiempo no depende de mí y tampoco voy a planear unos pasos ahí fijos no espero nada no espero nada sólo bueno así que todo lo que venga es bienvenido eso es todo gente de youtube como consejo pues si se sale seguir adelante se puede salir de cualquier cosa seguir adelante por eso mi voz de instagram se llama redemption blog por redención porque admito no voy a hacer el vídeo ese pero sí que aquí aprovecho para admitir que en el pasado no ha sido una persona excelente no ha sido nada de eso ha sido todo lo contrario y un poco cabrón un poco bastante no malo de hacer daño a la gente ni nada de eso pero sí de hacer cositas por impaciencia y por querer salirme siempre con la mía no hacer siempre lo que es debido y eso ha hecho daño a gente y bueno por eso se llama en el blog de instagram redemption blog además porque se parece un poco a la canción de bombarde redemption song pero bueno aprovechando una cosa y que se parezca a la otra pues ahí va vale pues eso es todo gentecilla de youtube si no me cuesta admitirlo me da igual lo que piense lo que penséis de mí me la suda bastante no es en plan madre si os mola y eso perfecto si os mola eso perfecto estaréis muy contento pero si no pues qué voy a hacer no puede gustarle a todo el mundo que con eso se juega yo tampoco me voy a meter a juzgar a nadie así que amiguitos amiguitos o efecto efecto de cine de director de director nos vemos nos vamos viendo estos días yo os iré contando cómo va la cosita cómo va dan dan geek stage me ha dado que hacer la entrega de esa primera venta y vamos a ir viendo cómo si consigo levantarme si consigo salir del fango si me quedo hundido ya veremos ya veremos vale un fuerte abrazo a todos y a todas y que tengáis una un precioso lunes y una preciosa semana hasta que nos volvamos a ver de acuerdo adiós adiós gentecilla y recordad disfrutar del día disfrutar de la vida que nada ni nadie o nuestro pe vale adiós adiós